¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 2 de lo que va a Shushutsu Kaisen hasta el momento Así es, bueno, ya tuvimos lo que es el primer episodio de la serie Y ahora vamos por el segundo, que siempre en los animes suele ser el primero y el segundo El que te muestra todo el círculo completo de lo que es la serie, ¿no? En el capítulo pasado ya nos abrieron bastante lo que es este mundo medio así como de exorcismos De cosas sobrenaturales, etcétera, ¿no? Al principio era algo medio confuso, pero después se fue poniendo ahí ya más claro la situación Y bueno, tenemos al personaje principal, que no me acuerdo el nombre obviamente Pero se comió como una especie de maldición Que nos explicaron que cada maldición tiene como un amuleto, por así decirlo Una especie de algo físico para hacer lo que es esta maldición, ¿no? Este hechizo que repele las demás maldiciones Pero al tiempo esto va perdiendo ese efecto y hace el efecto rebote, ¿no? Atrae maldiciones para esta misma maldición ir comiéndosele además y hacerte cada vez más poderosos Como el Pac-Man, ponele, ¿no? Así que fueron en busca de esta maldición que resultó ser un dedo cortado de Vaya a saber uno quién Y nuestro personaje principal, que ya nos mostraron que era algo medio diferente Se terminó comiendo ese dedo y adquiriendo un poder maléfico bastante grande Y ahora tiene como una dualidad, ¿no? Como un demonio dentro Pero él lo puede controlar bastante bien Así que vamos a ver cómo va a encarar toda esa situación, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos el capítulo 1 con el inicio con un flash forward, ¿no? Que después de terminar de ver el episodio y editarlo Ya lo pude ver otra vez Y es que lo tenían ahí, tipo como exorcizando nuevamente Y no sabían si quién era el que estaba hablando de todos, ¿no? O sea, si el demonio, si en realidad era este tipo Nuestro personaje principal Y decía que la fecha de... Para matarlo desde su ejecución ya estaba programada Así que me imagino que en algún futuro Va a encarar todo para ese futuro Vamos a ver si es en esta temporada Si es en las otras No sé cuánto tiene esto de temporada No sé si es que va por la segunda Eso ya ustedes me lo dirán Y los comentarios, ¿no? Así que bueno, gente, para no alargar esto Sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Y un Jitadori conforme A las normas del Jujutsu Bien Te exorcizaré como una maldición Espera, ya estoy muy bien Los dos acabamos bastante golpeados ¿Deberíamos ir a un hospital? No estoy seguro si el que habla ahora es Jitadori O el objeto maldito Ah, esto continúa tal cual Pensé que era una recopilación ¿Cuál es la situación? ¿Profesor Goyo? Eh, Kakashi Buenas Yo no tenía previsto No ¿Qué es esto? Pero te dejaron hecho polvo Unas fotos para los de segundo Vamos, mira Los peces gordos estaban inquietos Con el maldito objeto especial desaparecido Así que mientras Vine a hacer algo de turismo ¿Quiénes son los peces gordos? Bien, ya lo encontraste ¿Los altos cargos? Es que Perdón Pero me lo comí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Nah, de atrás es Kakashi No me jodas No, boludo Es cierto Se fusionaron Qué gracioso ¿Sientes el cuerpo raro? Para nada ¿Puedes hacer salir a Sukuna? ¿Sukuna? La maldición que te comiste Ah Tal vez pueda hacerlo Danos unos 10 segundos Regresa cuando hayan pasado ¿Quieres? Pero Tranquilízate Yo soy el más fuerte Buena ¿Me comió? Justen esto O sea Va a hacer salir al demonio La sabrosa especialidad De Zedai Recomiendo el de Dama Me concluida Estaba comprando recuerdos Mientras había gente arriesgando la vida Él dijo Estaba haciendo turismo, chabón ¡Cuidado! Los Kikofuku son mejores que Kikofuku ¿Qué fue eso? ¿Ya hizo salir a la maldición? Ah, o sea que puede intercambiar El cuerpo con el otro tipo a voluntad No está observando Tendré que lucirla un poco Buena Una velocidad inhumana No, es otra cosa No No lo puedo creer Sin importarla es Ah, está buena la voz que le ponen Y este que debe ser un super exorcista entonces, ¿no? Aún así tampoco es que me afecte mucho Porque tiene una velocidad sobrehumana ¿Qué será? ¿Debería suceder pronto? ¿Diabros otra vez? Pierdo el control ¿Quién demonios es? Este tal Y tal Ahí está, ya lo puedo controlar otra vez ¿Todo está bien? ¿Qué sorpresa? De verdad puedes controlarlo Pero la verdad es bastante molesto Aún oigo su voz O sea que entonces lo puedes controlar a voluntad prácticamente No 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 quiero de un solo ¿Qué fue lo que le hizo? No, no, ¿qué? Si no está poseído por su jura Cuando despierte Seguro tendrá Gran potencial como recipiente ¿Como recipiente? De aquí una gran pregunta para mí ¿Qué deberíamos hacer con él? Aunque sea un recipiente Hay que ejecutarlo según las normas de la hechicería Oh, como en primer episodio lo decía No quiero que muera ¿No quieres? No señor Haga algo por favor ¿Qué quieres? Si me lo pide mi querido alumno Déjamelo a mí Dicho esto, reitero Serás ejecutado Ah Volvemos al primer episodio Este Este es el flash forward Exacto Déjame explicarte bien Este es idéntico al objeto maldito que te comiste En total son 20 dedos De momento solo poseemos 6 ¿20 dedos? ¿De manos y pies? No Su cuna tiene 4 brazos Como ves, no podemos destruirlos Así de fuerte es su maldición Esta se fortalece con cada día que pasa Y no haya hechicero en la actualidad que puedas sellar Ahí entras tú Si los va a tener que comer a todos los dedos Cuando mueras, también lo hará tu maldición Los ancianos son unos cobardes Arman un alboroto para matarte en el momento Pero sería un desperdicio, ¿no crees? Claro, o sea que se tiene que comer los 20 dedos para después morir Da la garantía que nazca otro recipiente capaz de contener a su cuna Es por eso que les propuse algo Si van a matarte de todas formas ¿Por qué no hacerlo después de que absorbas a todos su cuna? Estuvieron de acuerdo Así que te quedan dos opciones Morfarse los 20 dedos Puedes morir ahora mismo O encontrar todas las partes de su cuna Y morir después de absorberlas Es buena, es buena esa, ¿eh? Pero la cosa es que si se come todos los dedos de su cuna Los 20 dedos, o sea todas las partes Es posible que el bicho este termine controlándolo al tipo Y hay que ver cuánto puede aguantar su cuerpo Para controlar tanto poder Porque ahora lo puede controlar solamente morfándose un dedo Imagínense cuando vaya por el sexto Dice que tienen seis dedos en su poder O sea que ahora se tiene que comer los seis dedos Tipo uno tras otro Plup, plup Y después ir buscando los demás dedos Como si fueran Ah, mirá, sí salía en el opening El tipo este O sea que se tiene que ir comiendo los seis dedos Como si fueran oro cruxes Y después morir Y seguramente va a morir el su cuna Pero el cuerpo ese Tal cual como Harry Potter, ¿no? Que para matar a Voldemort Había que matar a Harry Potter Pero en realidad Terminaron matando A la parte Interna Que tenía El alma de Voldemort Pero Harry Potter quedó vivo Esto se está trabando un poco No sé si es que Será el capítulo que está trabado O es que el reproductor se traba Y eso me va a costar mucho En la edición arreglarlo Así que bueno Si ustedes lo están viendo bien Entonces excelente Bien, pero ¿cuánto tiempo pasó? Itadori ¿Cómo está Iguchi? ¿Acaso ya despertó? Está bien O eso dicen en el hospital Pero sigue sin despertar Es por mi culpa Si no lo hubiera invitado O sea Este va en hospital En hospital Primero el abuelo Y ahora este tipo Sé que no me vas a creer Pero un monstruo extraño Nos atacó Me capturó a mí también Yo te creo No eran monstruos Eran terribles maldiciones El dedo era un objeto maldito especial Y atrae a otras maldiciones Para fortalecerse O sea que este Así que definitivamente No fue tu culpa O sea que Sino mía por Haberlo encontrado Lo siento Pero se recuperará Este va a traer maldiciones también Bien, la Loli por lo menos Sigue en la serie, ¿no? No es que Que se murió El otro quedó ahí en coma ¿Quién falleció? Mi abuelo Pero era como mi padre Ya veo Lamento que pasara en tan mal momento ¿Y decidiste lo que quieres hacer? ¿Es común Que las maldiciones lastimen a otros? Diría que este caso fue bastante excepcional Pero siempre lastiman a la gente Una muerte natural por maldición Es el mejor resultado Encontrar un cadáver desfigurado Sigue estando entre los mejores resultados Chabón Bueno, pero puedo salvar a los Si piensas ir tras su cuna Vas a encontrarte con escenas repugnantes A lo del grupo a este Y no te garantizo que lo vayas a acabar así En fin Tú solo elige tu propio infierno Eres un chico fuerte Ayuda a los demás Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Bien, Heirán Entonces va a ir por ese camino Si desaparecieran todas las partes de su cuna Disminuiría el número de gente Afectada por las maldiciones Por supuesto Solamente le está diciendo lo que ahí quiere escuchar Se ve bastante linda la animación de este, ¿no? Aún tienes ese dedo Visto desde cerca Está horrible El otro se aleja, ¿viste, che? Ni lo más chico esta vez, ¿eh? Ahí va el segundo Ya llevo un 10% ¿Qué pasará? A ver, a ver, a ver ¡Uh! Ay, está horrible No se escucha la voz del otro Hay que ver si puede soportarlo Si lo puede controlar, ¿no? Porque ¡Qué asco! ¡A ver, si no lo hiciste! Decidido Es más que una tolerancia física No le cuesta contener a su cuna No se ha visto un talento así en mil años Ahí está ¿Tendrán que ver los padres? No, nada ¿Los padres? ¿Esto puedo considerarlo como que ya estás decidido? La verdad creo que no Aún me pregunto por qué deben matarme Pero no Puedo ignorar la maldición ¿Qué última voluntad más problemática? Para mí que los padres de este tipo Lo demás me da igual Ya está decidido como moriré ¿No lo crees, amigo? ¡Ay, pero qué bien! Me agradan los tipos como tú Te aguardo un infierno divertido Empaca tus cosas hoy mismo Bien, ya no dijeron cómo es el final de la serie, ¿eh? A Tokio Por seguro Quedaste como nuevo ¿Y entonces esto qué es? A partir de ahora Asistirás a mi escuela de hechiceros Así que prepara ¿Quién es Howard, chabón? A la preparatoria de hechicería Del área metropolitana de Tokio ¿Qué? Y por cierto Contigo habrá tres alumnos de primer año Son pocos ¿Quién serán los otros dos? A ver, a ver, a ver Esto se va abriendo, ¿no? Pero este tiene que ser más fuerte Porque se clavó dos dedos De muy locos, ¿eh? Te quiero Todos los días desayuno Nos adentramos bastante en la montaña ¿Seguimos en Tokio? También hay lugares así en Tokio ¿Y Fushiguro? Duerme tras recibir el tratamiento de un hechicero ¿Eh? La preparatoria de hechicería Del área metropolitana de Tokio Es una de las dos instituciones educativas De hechicería que existen Dos o doce Por fuera aparece una escuela religiosa privada ¿Pero por dentro? Debo decir que muchos hechiceros La usan como base de operaciones Tras graduarse Es la base de la comunidad de hechiceros En cuanto a educar y repartir misiones Bien ¿Qué onda? ¿Seguramente tú serás el primero en morir? Es todo un honor que Sukuna me tenga en la mira ¿Tú vas a acordar a este? A que comía Y dos caras O sea comía Que comía la La arcilla explosiva En Naruto ¿Ves? Construir su cadáver saponificable El rey de las maldiciones ¿Quién es más fuerte? ¿Él o tú? Vamos Si Sukuna recuperara todo su poder Me daría algunos problemas ¿Perdería? Sería Bien, bien, bien Bueno Lo están pintando como muy poderoso O sea que todo ese poder Va a ir a este tipo igual Ocho minutos tarde No es tanto como para regañarte Pero te he dicho mil veces Que corrijas ese mal hábito El viejo está haciendo cosas lindas ¿Para qué hacer tanto alboroto? Deja de regañarme Ocho minutos No son nada Además Estás haciendo muñequitos Además se perdió Por el sendero de la vida Ahora este tipo ¿Ese es el muchacho? Este es el Yui y Tadoni Me gustan las chicas Como Jennifer Lawrence Encantado ¿Qué onda? Jennifer Lawrence Es la de A mi entrevista ¿A una preparatoria de hechicería? ¿Para aprender hechicería? Es la de Los juegos del hambre, ¿no? ¿Qué harás Después de que hayas aprendido Eso fue del doblaje No creo que eso Eso haya dicho En el japonés Ahora vendría muchísimo saberlo ¿Qué voy a hacer? ¿Puedes recolectar los dedos de su cuna? ¿Es peligroso que anden por ahí? ¿Por qué? Gente a la que no conoces Muere todos los días Por crímenes Accidentes Y enfermedades naturales ¿Cierto? Ay, ya empezó ¿Una muerte por una maldición? Fue la última voluntad de alguien Me dan igual los detalles Solo quiero salvar a otros ¿Última voluntad? Dices que pelearas contra maldiciones Solo porque un tercero te lo pidió Y... ¿Qué es eso? ¿No eran peluches? Es un yukai Y si es un peluche Simplemente contiene mis maldiciones No, es muy buena esa, ¿eh? Me interesa, me interesa ¡Puta madre! ¡Uuuh! Para mí que lo está probando A ver qué tan fuerte es No, me vas a acordar a... A Ponzo Seguiré atacando Hasta que me des una respuesta aceptable Mira No me lo pidió un tercero O el de... Legend of Tomorrow ¿Cómo se llamaba el monotote de Legends? Uh, chabón Oh, lo hizo picar por todos lados ¿Dónde está? ¡Hoy viene! Me parece que en la oscuridad no puede pelear tan bien Es un tercero Se está trabando mucho este episodio, la puta madre Es cierto Es un muñeco No se lastima ni se intimida Un hechicero trabaja De cara a la muerte Y no solo a la propia Este sería como el Dr. Strange Oye, ¿qué quiere posponer? Dices cosas muy feas Educar es hacer que abras los ojos No es... No es que yo... Uh, toma de radio No se tiene que distraer No, qué buen efecto, ¿eh? No es fácil imaginar lo que sentirás Al borde de la muerte Pero sí puedo asegurarte una cosa A este paso Podrías acabar maldiciendo a tu querido amor Un hechicero nunca muere sin algún lamento Volveré a preguntarte ¿Para qué viniste? A la preparatoria de hechicería Para posponer mi ejecución Siempre fui mejor que otros En los deportes y en las peleas Pero nunca sentí que hiciera algo Que solamente yo pudiera hacer ¡Nunca! Y ahora sí Ahora se siente único Diga, me siento útil ahora Yo soy el único que puede devorar a Sukuna Si lograra evitar mi pena de muerte Y huir de esta responsabilidad De seguro comería Tomaría baños Y leería mangas Pero siempre me pondría a pensar Pude haber hecho algo Seguro que ahora mismo Alguien muere por culpa de Sukuna Y me deprimiría No es asunto mío No es mi culpa ¿Crees que podría engañarme así? Bueno, tiene su lógica Me iré a pasar por eso Aunque no sé qué sentiré cuando muera No quiero arrepentirme en vida Muy cierto Muy convincente A mí me... Bien, Satoru Enséñale los dormitorios Explícale los protocolos de seguridad Y todo lo demás Bien Aprobaste Bienvenido a la preparatoria de hechicería Así que este sería el... Podría liberar la maldición El director sería este tipo ¡Es enorme! Los de segundo y tercero salieron ¡Hola! Bueno, ya hay alguien aquí No somos muchos Aunque no hace falta Que pelees tú también, ¿no? ¿Sí? Podrías salir a buscar Los dedos de Sukuna Con Fushikuro Mientras tú esperas Aquí sentado No Dije que lo haré y lo haré Bueno, me interesa conocer ahora Aunque sería gracioso A los de primer año También como él, ¿no? Que eran Él y dos más Y mira Fushikuro Llegando hecho polvo Para entregarme un dedo Es verdad Bueno, entiendo bien Que no hay manera De que tú no pelees Oye Me pusiste a prueba Si fueran tan fáciles de encontrar No crees que ya los tendríamos todos La presencia de algunos es abrumadora Y la de otros es mínima Y otros ya fueron absorbidos Por un espectro Buscarlos es lo más problemático De todo el proceso Claro, pero bueno Pero ahora te tenemos a ti El Sukuna en tu interior Te dirá en dónde están Los demás dedos Eres tanto recipiente como detector Un radar incluso Por eso no podemos partir sin ti ¿Entiendes? Ah, bien, bien, bien ¿En serio crees que va a cooperar? Justamente iba a decir eso ¿Quién te dice que el demonio? Sé que comprenderá Que nos beneficiamos todos ¡Ah! Estabas aquí ¡Ah! Fushikuro Ahora sí te ves como nuevo Tenemos muchos cuartos vacíos, ¿no? ¿Acaso no es mejor estar acompañado? Sé que te hará bien Con las clases y las misiones me basta Es una molestia Con las clases Este también No me diga que este de primer año ¡Es una molestia! Erwin, escuchen Partiremos mañana mismo Salremos a buscar A la tercera alumna de primero ¡Oh! O sea que este chabón También es de primero Es como el equipo 7, chabón Falta la Sakura Y rumbo a buscar dedos, chabón A buscar Orocruxes de Sakuna ¡Ah, no! ¿Cómo era? ¿Sasuna? ¡Tasuna! No hay horas sin llegar a Morioca Por fin podré despedirme Del maldito y horrible campo Esta es Debería llegar a Tokio por la tarde ¿Qué hago si intentan reclutarme de una agencia? Como Stardust ¿Y así termina o qué onda? ¡Ah, no! ¿Sí? ¿Qué onda con este? Esto termina como película Estas Cuando le ponen la animación ¡Ey! Es muy canción de los años 90 El pop de los 90 No, tremendo Me vas a acordar de una canción No sé si de Madonna O de quién Chabón, la recopiaron No, muy movido y muy bueno Escuchá eso ¿Qué tiene? Saxofones O sonido ahí Tipo Instrumento de viento No, está genial Me encanta este ending Y la animación Tremenda Me encanta Me encanta ese sonido ¿Qué es? ¿Un clarinete? ¿Qué carajos es? Es bien bailable Me encanta Me encanta Esto sacó Inspiración de todos lados La voz del chabón Es muy Robbie Williams Y así termina bien ¿Esto qué es? Me imagino que ¿La recopilación De los siguientes episodios? ¿O qué es? Bien, genial, genial Y así termina Bien Este no te pone Lo que es Un avance De episodios Si no te pone Muchas imágenes Pum, 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 pum Y listo Agarrate de las que quieras Me gustó Me gustó El segundo capítulo Ya nos metieron bien De lleno Lo que es este mundete Ya nos fueron explicando Más o menos Cómo viene la mano Y parece que Vamos a tener que ir En busca de Los dedos De este demonio ¿No? Me encanta la trama Es muy Harry Potter Y esta escuela De hechicería También No me gustó tanto Que el tipo este Que fue ahí A querer buscar El dedo Y se encontró Ahora con Nuestro personaje Principal Sea también De primer año ¿No? Parecía que era más pro Más que se ponía ahí Tipo A querer Exorcizarlo Pensé que iba a ser De algún grado Más alto Y vamos a tener Otros dos personajes Totalmente nuevos En primer año Pero ya uno Ya lo conocemos Y es el que Apareció en el primer episodio Me parece algo También bastante No sé Medio Raro Que un estudiante De primer año Sea el que Ande buscando También algunos dedos Sin ayuda Raro ¿No? Siendo que ahora El tipo este El profesor Sería O el sensei ¿Qué sería este? El parecido a Kakashi Dijo que Algunos eran Bastante poderosos Si bien algunos No emanan Mucha energía Maligna Y algunos Hasta fueron comidos Por otros Por otros Otras maldiciones ¿No? Porque ya vimos Que maldiciones Se comen a otra Para ser más fuertes Así que Alguna maldición También se comió Ese dedo Así que va a tener Que pelear Con esa maldición Para que escupa El dedo Y ahí comérsela A él Por eso digo Me parece bastante raro Que ese tipo De primera De primer año Ande Tras los dedos ¿No? Y bueno Ahora se convierte En compañero En nuestro personaje Principal Después la La otra Que sería La La tercera Integrante De esto Es esta Que iba en el tren Rumbo a Tokio Alguien que no le gusta Para nada El campo Dijo Y prefiere estar ahí En Tokio Así que no sé Qué onda No sé si No prefiere el campo Porque estaba en esta Escuela de hechicería Que ya vimos Que estaba en medio De las montañas ¿No? Que funciona también Como ahí Trámites burocráticos De magia ¿No? Bien loca el asunto Bien loca Es un rejunte de todos Así que me gusta Hablando de rejunte de todos Ahí nombraron a ¿Cómo es? Jennifer Lawrence Que es la Actriz de De los juegos Del hambre ¿No? Así que quizás Tengamos ahí Penseleadas De los juegos Del hambre Si es que Eso no fue Gracias al doblaje Latino ¿No? Porque hay que ver Si en el japonés Nombran a la misma Actriz O andás a ver A qué actriz Nombran en el audio Japonés Que acá lo tuvieron Que adaptar Como para que sea Algo más conocido ¿No? Porque si te nombran Ahí Fushukishu Sapusami Vaya uno a saber De qué serie Es ¿No? Pero en cambio Si te nombran A una medianamente Conocida Y más o menos Del mismo estilo De películas Uno la puede Cazar La referencia Al toque Pero bueno Vamos a ver Cómo va El audio Japones A eso Ustedes me lo dirán Ahí en los comentarios A ver A quién hace referencia En el audio Japonés Sería una sorpresa Que le hagan A la mismísima Jennifer Lawrence Si es que Es la misma Que digo yo ¿No? Yo conozco a esa Y a esa solamente Así que No sé si hay otra más ¿No? Así que bueno Vamos a ver Me pareció por lo menos Bastante interesante Y está linda la trama Me gusta Me gusta Y esto se forma casi Como el equipo siguiente ¿No? Porque está El tipo este Nuestro personaje principal Que es medio Atolondrado Ahí A lo Naruto No tan extremo No tan extremo Como Naruto Este es un poco Más centrado Con los pies Sobre la tierra No tiene padres ¿No? Ah eso Se me hace que los padres Deben ser parientes De este mismo De los dedos Por eso puede contener Tanto Al tipo que tiene dentro ¿No? Y se puede comer Los dedos tranquilamente Porque se hace Capaz que los padres Sean hijos De este mismo Ah no Porque tiene mil años Así que sí Deben ser descendientes De esta cosa demoníaca ¿No? Por eso este tipo Salió así Y bueno Después tenemos A este más serio ¿No? Que es el que quería Exorcizarlos Desde el principio Es a los Asken ¿No? Y ahora se nos va a aparecer Alguna pibita Que vamos a ver Si es que puede ayudar Un poco más A la trama o no Que sería como La Sakura del grupo Y bueno Ya tenemos al Kakashi Así que El equipo 7 De Jujutsu Kaisen Está completo ¿No? Se ve bastante interesante Y volvemos a lo que es El flash forward Del primer episodio También Eh Eh Parecía que iba a pasar Tipo a lo último Pero apareció En este episodio Muy bien Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Muchas gracias por este capítulo Hasta acá junto conmigo Dejo abajo en la descripción De lo que es el grupo De Facebook Si quieren unir El segundo canal Si quieren unir El Instagram Si quieren tirar Unos mensajitos El Twitch Si quieren ver De ese video Nos vemos recién En el próximo capítulo Un saludo Esos familias De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.